Otro método para resolver el sistema es igualación. Heurística. ¿Cuándo sale? Cuando X o Y tiene el número delante. ¿Vale? Entonces dime un número. El 5. Dime otro número. El 7. No, más 5. Vamos a poner menos 3. Y en el momento de un sistema que tenga numeritos delante de la X. Por ejemplo, 2X menos 3Y sería 2 por 5 es 10, más 9 es 19. Y 3X más 4Y sería 3 por 5 es 15, menos 12 es 3. ¿Qué es lo que no me gusta? Que sale en fracción. Pero bueno, es muy fácil resolver luego. Uno, despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita. ¿Qué prefieres, la X o la Y? Pues no, vamos a hacer la X. No sé para qué te pregunto. Entonces quedaría 2X igual a 19 más 3Y y en la otra 3X igual a 3 menos 4Y. De aquí a la X sería 19 más 3Y partido 2 y de aquí a la X sería 3 menos 4Y partido 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! Asimilando 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 Valiente bombazo de película Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería? 6 No. Igualamos Las dos expresiones A ver, si X es X Esto que vale X Tiene que ser igual que esto que vale X Y Y ahora el truco es quitar denominadores que no se quitan los denominadores Yo tengo un truco Sí, venga Vamos a hacer mínimo con múltiplo Total Y así no te lío más Sería 6 Y te queda 6 entre 2 3 Tú fíjate Que podría haber eso Un truco Que es pasar 3 aquí multiplicando Este y este 2 multiplicando Y te ahorras un paso Pero bueno ¿Otro helicóptero? ¡Uh! 3 por 19 No, o sea, no hay helicóptero Ahora que ha pasado Entonces me quedaría 9I Más 8I Igual a 6 menos 57 Queda 17I Igual a menos 51 Y sería Menos 51 entre 17 Que es menos 3 ¿Eh? Bueno, pero es que es lo que hay Tiene que aguantar Y el paso 4 Sustituir Sustituir La incógnita despejada En cualquier En cualquier Ecuación Una de las dos Me da igual Me va a dar lo mismo De 1 O sea, la primera X igual a 19 Más 3 Por menos 3 Partido 2 Queda 19 menos 9 Partido 2 10 Partido 2 Que es 5 ¡Pimpa! Y yo Pero si da Increíble 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 No, es increíble Que da Que tiene que dar No hay más remedio Y si lo sustituyeras La otra Te quedaría Menos 4 Menos 12 Más 3 15 Entre 3 5 Lo mismo es Esta vale Yo no la uso nunca Como Cuando ya no sabes Qué hacer Pues usa este Y seguro que te da No puedes hacer También con la No puedes hacer